Buenas noches, aquí estoy, manzanita Y aquí está grabando una amiguita Que también ella sube vídeos Sé que les pedí que Que dijeran que Ay, que siempre No me dejes decir cosas de mis vídeos Por favor, acompáñame No, 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 no Déjame, déjame Me cago en todo Por favor, yo te dejé Es mío Pues iba a hablar de las Pedrín, Pedrín Alguien se despertó Shhh, shhh, Alguien se despertó Díjame, ah Quise grabar porque iba a decirle de las enemigas Pero alguien me interrumpió Alguien se tiró un pedito No es cierto No es cierto Este niño casqueroso No le hagan caso No, no No le hagan caso 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 Mira lo que se hace Tuquitos Yo también me hice una Pero sin mi primita Pero buenos días Y grabándome Pero buenos días a todos Yo os voy de ir Quítate En serio Si quiero mandar vuestros Vuestros al Quédate Así Así, eh No me vas Ok, ok Estoy viendo No lo grabaste Ya lo sé Dijiste algo Dijiste algo Lo aseguro Lo aseguro Me voy a cagar en ti Pero yo me voy De otro lado Para que se fije No le hagan caso 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 ¡Gracias!